La selección mexicana de béisbol definió su roster definitivo para participar por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo. México ya tiene definido su roster para buscar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio o por lo menos la de plata o quizás la de bronce. Pero una medalla. Son solamente seis equipos los que participan y bueno, México sin duda alguna tiene grandes posibilidades de lograr una medalla. Su roster ya está definido. Pero antes de hablar de ello, mencionarles lo siguiente y para que quede claro, ningún equipo puede llevar peloteros activos de las grandes ligas o de roster de 40. Esto debido a que Major League Baseball no presta sus jugadores al no ser un torneo de ellos. Los Juegos Olímpicos es algo muy, muy aparte a las grandes ligas y es por eso que Major League Baseball, si acaso, presta a algunos jugadores de ligas menores y algunas selecciones han aprovechado esa oportunidad. El roster definitivo de México dirigido por el matador Benjamín Gil es el siguiente. Los Catchers, Alexis Wilson de Tire de Quintana Roo y Aliso Lys en el infil van con Adrián González de Mariachis, el Super Titana. Allí estará y por supuesto Fred Navarro de los Toros de Tijuana. También está Ramiro Peña de los Sultanes. Brandon Lerd, la Superestrella del Béisbol Nipón de Madre Mexicana. Él juega con los Marinos de Elote en Japón. Luego está Dani Espinosa de Acereros y San Rodríguez de Toros. Y ahora vámonos a Lowfield, donde está Jonathan Jones de Yucatán, Sebastián Elizalde de Sultanes, Joey Meneses quien juega en ligas menores con Boston y José Cardona de Piratas de Campeche. Vámonos ahora a los pitchers. Está Teddy Estánkevich de Madre Mexicana y él juega en Taiwán. Manny Barreda quien juega en ligas menores de los Orioles. Héctor Velásquez en sucursales de los Astros. César Vargas quien llega de jugar en ligas independiente en Japón. Sammy Solís, pitcher zurdo con experiencia en Japón. Está Juan Pablo Ramas, Oliver Pérez de los Toros. Manny Bañuelos que juega en Taiwán, Sasagi Sánchez de Diablos. Carlos Bustamante de Acereros. Fernando Salas de Olmecas. Y finalmente Daniel Duarte. Ese es el roster definitivo de México. Y bueno, a grandes rasgos, honestamente, me parece un equipo muy competitivo. Se lleva prácticamente lo mejor que hay en la liga mexicana con algunos refuerzos del béisbol de Estados Unidos. O también el oriental en el caso de Estánkevich Bañuelos y el propio Brando. Quizás hay algunos jugadores que pudieron haber estado. Pero la verdad, sí hay argumentos sólidos en cada uno de los que van. Quizás, por ejemplo, yo podría decir. Jonathan Jones estaba teniendo una muy mala temporada en León de Yucatán. Tenía más de un año sin jugar. Pero bueno, es un pelotero que tuvo un gran Premier 12. No hay muchos jugadores mexicanos con esas características de primer bat. Hay muchos que señalan también, ¿por qué no va Jesse Castillo? ¿Por qué no va Matt Clark? Es inamovible Adrián González. Para empezar, porque está bateando lo que quiere en Liga Mexicana de Béisbol. Un espectáculo. Es espectacular lo que hace a sus 39 años Adrián González. Y bueno, Efraín Navarro es un jugador que te fue a la primera. Designado. Ya jugó en Japón. Conoce bien el entorno. Y que bueno, además te puede jugar los jardines en un torneo así. Donde no puedes hacer cambios. Tienes que llevar peloteros que te puedan jugar diferentes posiciones. Así que ese es el tema del por qué no llevaron al Jesse. Por qué no llevaron a Matt Clark, a Chris Carter, este a Jafet. Y otros peloteros más que sin duda alguna merecían la oportunidad. Si notamos, el equipo tiene una gran cantidad de peloteros de tomateros de Culiacán. Y bueno, es lógico. Es el equipo que erige Benjamín Gil en el invierno. Son los bicampeones. Tienen la mejor base nacional de todo el béisbol mexicano. O sea, raro hubiera sido que tomaran la base de un equipo con un mal desempeño. Y bueno, Benjamín Gil toma sus tomateros. Su gente de confianza. Detrás de home. Llama la atención que dos guindas. El juvenil Alexis Wilson. Un fenómeno. Y bueno, el veterano. El hombre de la experiencia. A Román Ali Solís. Es el receptor que lo acompaña. Quiero que pongamos mucha atención en un nombre que será sin duda alguna. El monstruo ofensivo de México. Brandon Lark. Él es un jugador espectacular. Tiene cerca de 200 home runs en Japón. Y es sin lugar a dudas para mí la máxima estrella que lleva México a estos Juegos Olímpicos. No lo conocemos mucho porque nuestro parámetro es Grandes Ligas. Pero conociendo el béisbol de Japón. Y además que él conoce muy bien a los pitchers japoneses. Los estadios de Japón. Será un espectáculo. Y habrá que ver detenidamente a Brandon Lark. Un punto muy interesante de México es que llevan varios jugadores que conocen el béisbol oriental. Que conocen el béisbol de Japón. Como Lark. Como Sammy Solís. Está también el caso de los de Taiwán. Como Bañuelos. Como Stanquevich. Y Meneses jugó en Japón. Efraín Navarro. Entre otros. Así que la verdad. En mi punto de vista. México luce competitivo. Y si se puede soñar en una medalla. Sus rivales. El 29 de julio será la República Dominicana. Este es el roster de Dominicana. Y la verdad. No espanta a nadie. Quizás Melqui Cabrera. José Eljoy Vaz. José Bautista. Son sus principales figuras. Pero son peloteros que están prácticamente retirados. Así que México. Tiene que ganarle a Dominicana. Dominicana no lleva mucho. Y bueno. El rival complicado será. Será Japón. Japón. Si lleva sus caballos. Si lleva sus figuras. Pero bueno. Ya se le ha ganado. En juegos de exhibición. Que ha habido anteriormente. Así que. Podría México. Dar la sorpresa. Sin lugar a dudas. Ante Japón. Así que México. La verdad. Para mi ver. Si tiene con qué. Ganar medalla. Me parece un roster interesante. Competitivo. Y que puede. Aspirar a la medalla olímpica. Les pregunto a ustedes. ¿Creen que México pueda ganar la medalla? No importa si es oro. O plata. Por lo menos la de bronce. Además también les pregunto. Qué jugador hizo falta en esta lista. Escriban en la caja en los comentarios. Soy Bambino Sedano. Les mando un tremendo saludo. Los invito a que se suscriban al canal. Y que activen la campana de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.